Doctora, ¿Dónde anda mi muñeca? ¿Dónde me recibe? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ceci, estoy aquí desde mi consultorio, es un gusto estar con ustedes, Ceci, muchísimas gracias. Me encanta que nos reciba, doctora, pues todo suyo. A ver, vamos a hablar de los adolescentes, a ver qué pasa con esto. Vamos a hablar de los depredadores internos de la adolescencia. Estamos, exactamente, estamos cuidando, de hecho es una etapa que bien sabemos, etapa de cambios, etapa de crisis, pero también son muy vulnerables a los depredadores externos, tales como amenazas y están muy al acecho a que caigan en estas trampas. De hecho, hasta los papás tienen ciertas estrategias para cuidarlos, repito, de los depredadores externos, pero también existen los depredadores internos. ¿Cuáles son estos depredadores internos? Son los que están en la mente del adolescente y también es muy, muy importante conocerlos, identificarlos, ¿para qué? Para ayudarlos. Uno de ellos, vamos a tocar tres depredadores. Uno de ellos es la búsqueda del placer, esta hambre que tienen los adolescentes de que, de esta hambre insaciable, les digo, en algunos casos es mayor, en otros es menor, de descubrir, de estar explorando a través de sus sentidos, pero al extremo. Porque es un depredador que ellos mismos se lo ocasionan, porque son más vulnerables, por decirlo así, entonces ahí necesitan a los papás en que en ayudarles en la autorregulación para que ellos puedan manejar esta situación. Muy, muy importante estar al pendiente de estas situaciones de querer, querer, querer y querer hacer y estar en el placer. Otro depredador es desafiar la autoridad, estar en continua pelea con las reglas y con la autoridad. Aquí también es otro depredador interno, ¿por qué? Porque el adolescente que está en esta búsqueda de la independencia, ¿qué es lo que pasa? Que los papás y los hijos empiezan a pelearse y el adolescente queda solo por estas peleas. Les repito, no es que estén mal, o más bien acentuó, no están malas reglas, al contrario, los adolescentes necesitan límites y reglas, pero hay que saber cómo manejarlas. Esto también es un depredador porque los hijos se quedan solos, entonces empiezan a buscar amistades que en ocasiones no les ayudan. El tercer depredador es estas conductas agresivas en las que el adolescente dice, hace aquí también los papás necesitan estar muy al pendiente de los hijos. A veces los dejamos pasar y que más adelante se va a corregir. Muy importante, si identificamos conductas agresivas, poner atención en ellas, o sea, pararlas, pon una línea de que no pases de esta situación. Muy importante atender estos depredadores internos que bien se pueden trabajar en casa. Así es que es muy importante que los papás estén al pendiente de los adolescentes, que los conozcan. También es muy importante al adolescente para ayudar. Entonces, muy, muy importante. Muy bien, doctora, pues muy bien explicado. Hay que poner empeño con los adolescentes ahorita que están casi del 100% en casa. Hay que seguir adelante, platicar con ellos. Y si necesitamos de su asesoría, ¿a dónde nos podemos comunicar? Claro que sí, Ceci, al 3316-2455-30. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Saludos, besos y abrazos. Gracias. Gracias. Gracias por todo.